¡Around the clock! ¡Láncelo! Si no lo entendió... ¡Around the clock! 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 ¡GAORDINARIOS! ¡Qué galas las que estamos viendo hoy día de hoy! ¡Ay, qué lindos! Ay, Ana Karina, te cuento, te cuento, belleza. Yo quise hacer ese paso que acaba de ser tan lindo al momento de abrir y a mí me salió una chanchada.